Fiende Domínguez, el remate y la pelota que iba para Vivas en tres cuartos, cuidado que queda cara a cara con el arquero, el remate. En eso Ortiz va a venir el cabezazo y sobre la línea, sino también en sus entrenamientos. El remate, la pelota que cruzó, abriendo bien la pelota en profundidad que era otra vez cara a cara con el arquero. El remate, el capítulo, el centro, el buscapié y la pelota que termina. El disparo. Va al arco. Sí, para mí también. Ahí está López, el remate. La pelota le va a quedar a Pereira. Va a venir el centro. El remate, 10, se pone en ventaja por 1 a 0, después lo vamos a corroborar camionero.